Doctora Carrió, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien. En homenaje a Julio Blanco. Un recuerdo compartido. Así es. Así es. Primera pregunta, doctora. A ver, para entrar a la pandemia por algún lado, hoy el ingeniero Mauricio Macri instó al gobierno a abrir las escuelas. Su mirada. Yo creo que hay que ser prudentes para ver cómo evoluciona el contagio, evolucionan las muertes. Creo que hoy estamos de nuevo en un periodo de mucho cuidado. Sinceramente, ¿no? Por lo menos las personas que somos de mayor riesgo. Es decir, que no hay que ni ser indiferente a la pandemia y también tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Pero creo que lo decidirán las autoridades nacionales y las autoridades locales en su momento, conforme sea el problema que tengan. Digo, si en una escuela, en Inglaterra se abrieron las escuelas y se cerraron a los dos días. Así que yo no sé para opinar. Y cuando yo no sé para opinar, delego en las personas que saben estas cuestiones. El ministro de Salud de la ciudad dirá si se pueden hacer las clases presenciales, en qué condiciones. Creo que clases tiene que haber. Y presenciales también. Ahora, ¿de qué modo? Es decir, compartimos en esto, pero no intimamos porque depende de la zona. Depende del nivel de contagios. Porque a lo mejor el chico no tiene síntomas. Pero a lo mejor va a una casa donde está una abuela de 70 años. Yo no me animo a opinar con un criterio ortodoxo cuestiones acerca de las que yo no sé. Lo que sí sé es que el Gobierno Nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alto riesgo, estoy cuidada, estoy con ingresos restrictos, pero jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Entonces, ¿cómo me voy a poner una vacuna a esta edad con información no clara por parte del Gobierno? Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. Porque así fue. Fue casi una imposición. Ahora, doctora Carrió, en tema de la vacuna, me parece que es el interrogante. Usted, desde la coalición, ¿van a hacer algo en plantear que se clarifique un poco en qué posición están? Nosotros estamos desde acceso a la información que nos hemos hecho durante todo diciembre, sobre todo porque yo tenía información fidedigna que la prueba sobre mayores de 60 años era muy exigua en Rusia. y en segundo lugar hemos hecho todos los accesos a la información, todos los pedidos de interpelación a Ginés González García que tendría que ir al Parlamento a explicar, pero efectivamente no tienen información. Hemos hecho una denuncia penal contra la ANMAT y contra el propio Ginés González García que está en su curso. Pero ahora, cuando la desconfianza rige de tal manera y se está jugando con la salud de muchísimos argentinos, entonces me parece que es tan poco serio cuando todo se ha concentrado, el negocio en el gobierno nacional. Y en el gobierno nacional, por ejemplo, Pfizer, me dijeron bueno, Pfizer no se compra porque hay que sacar dólares. Bueno, pero en el medio está la salud de la población. En el medio sacan dólares importadores que me parece bien, siempre y cuando sean reales porque hay muchos importadores que no son reales y es la forma de sacar dólares del país. Eso es lo que estamos investigando ahora. Doctora, usted mencionó algo de una imposición de Putin a Cristina por el tema de la vacuna. No, es una imposición de Cristina al gobierno de Alberto. Ah, de Cristina al gobierno de Alberto. Recuerdan que estaba todo el negocio con Sigmund, ¿no? Sí, claro, AstraZeneca. Pero era con la Universidad de Oxford. Era un negocio, por eso lo concentraron. A favor de Sigmund, que es el gran financista de la campaña de Alberto y además tiene como su íntimo amigo y casi socio Mansur en Tucumán. Estaba esto. Ella recibió a los rusos, que ella los recibía en Cuba o al embajador o a alguien. Incluso hay fotos donde ella con Alberto reciben a la embajadora. Ella impuso la vacuna rusa. Eso no hay que olvidarse. Esto es así. Esto se hace con Rusia. Esto es en el mismo eje que tiene Venezuela, en eje con lo que hace Venezuela. Y fíjense que, para que ustedes entiendan mejor la geopolítica, chinos y rusos están peleando por inversiones en el propio territorio argentino, como es Chihuidos, etc. Y después viene la hidrovía. Entonces estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa. Doctora, usted mencionó recién una imposición de la vicepresidenta al gobierno de Alberto Fernández. En un año de gestión, digamos, que lleva el gobierno, ¿hubo un cambio o ve que hay un cambio en los últimos tiempos? ¿O esto de que la vicepresidenta empiece a imponerle al presidente es la lógica que implicó en el primer año de gestión? Bueno, era un imposible fáctico que ella no impusiera. Cuando el líder es vicepresidente y el presidente es alguien que ha acordado con el líder, pero que en realidad no tiene votos y había tenido una muy mala gestión con el kirchnerismo que lo llevó a la derrota, está claro que iba a haber este tipo de conflictos. Si usted recuerda la alianza, cuando el candidato de un partido, que no era el líder, como era de la Rúa, aunque tuviera el apoyo popular, el vicepresidente fue Chacho, que era presidente de un tercer partido y sí tenía liderazgo sobre ese sector, la alianza tampoco duró mucho. Por eso yo siempre soy muy cuidadosa en los presidencialismos. Tuvimos el problema de Cobos, donde yo me opuse a que Cobos sea jefe de la oposición, porque si era Cobos jefe de la oposición, también era un proceso antirrepublicano. Bueno, el mismo juego está haciendo ella claramente vaciando de poder al presidente. Ahora que el presidente comete errores todos los días, que parece estar, digo, fuera de la Argentina y fuera del mundo, como en una especie de escapismo de poder decisional, esto también está claro, ¿no? ¿Usted qué marcaría? Miren lo que hizo en materia económica. Bueno, a eso iba. Miren, lo del campo, nosotros tenemos que ser muy duros y realistas. La Argentina que está con tapones en todos lados, va a estallar. Pues si yo tapo energía, si yo tapo precios, si yo tapo todo, un día, todos los argentinos sabemos, nos estalla todo. Y aún así se duplican los precios de los alimentos todos los días. No nos engañemos, porque la población ve duplicarse. Yo misma veo cuando se compra, si uno compara lo que compraba en noviembre con determinada cantidad de dinero y ve lo que compra hoy de verduras y carne, se va a dar cuenta que compra la mitad. Y esto es el alimento de todos. No estoy hablando. Ahora, en la más ruda observación, ¿qué tenemos nosotros como ingreso de dólares que es el problema de la Argentina? Nosotros, el ingreso de dólares que tenemos está sustancialmente ligado al campo. ¿Qué hizo la política de Juntos por el Cambio y por la que yo peleé mucho y vengo peleando desde el año 2007 cuando dije dejen en paz al campo? Me acuerdo en esas reuniones que hacen Nación y Clarín, que vos me vas a decir el nombre, siempre estábamos en Junín. Nadie entendía nada. Espoabro. Espoabro. Miren, vienen por el aumento de la red. Espoabro. Nuestro programa del año 2007, ya de esto hace 14 o 15 años, es dejar en paz al campo. Ahora, si vos empezás, al bajar retenciones y al bajarlas mucho en trigo y maíz, comenzás un proceso que es de diversificación, lo que permite también que no entremos en un solo modelo, que es que cierren los tambos y planten soja. Nada se cultive sino la soja porque esto me mantiene precios internos más estables y por el otro lado me garantiza una caja asegurada. Esto no es así porque estamos destruyendo la tierra argentina. Ahora, el excedente, si se mantenía la prohibición de la exportación de maíz, el excedente eran millones de toneladas. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hay que hacer? Yo recuerdo en la época del 2007, 2008, 2009, que los propios productores de trigo decían miren, nosotros regalamos el trigo para las panaderías argentinas, pero déjennos exportar. Entonces, este cambio de reglas de juego permanente en un sector que es el único que tenemos firme en la Argentina, en el sector agroindustrial, es casi suicida. Porque ya nadie confía. Sí. Ahora, doctora Carrió, digo, el gobierno me parece que está claramente enfrentando y apuntándole nuevamente a los productores del campo. O sea, quiere un acuerdo con los exportadores. A la tierra y a los productores. Y le sumo un dato. A la tierra y a los productores. Sí. Y le sumo un dato la declaración de la diputada Vallejos, exponente del kirchnerismo, que dijo, bueno, la Argentina tiene la maldición de tener que exportar al Nivento, digamos, ¿no? ¿Qué opina de eso? Pero, a ver, si lo que los países hacen bien es lo que tienen que exportar. Y si lo único que supimos hacer bien es la producción y toda la mecánica ligada al agro. Y yo creo desde hace muchos años en ciudades inteligentes ligadas al campo. Y donde planteo ya la desurbanización para repoblar el territorio frente a esta nueva mecánica, sistemas de comunicación, que el adelanto tecnológico mayor en el campo, ¿de qué quiere que vamos a vivir? ¿Se cae la Argentina en un día? Si esa Argentina industrial que se siguió construir no existe como exportación. Entonces, ¿de qué quiere vivir? ¿De qué va a alimentar al Banco Central? Cuando Cristina decía al yuyito, la verdad que los promotores de una plantación casi a título de monocultivo de soja era el propio kirchnerismo. Les voy a explicar a todo el pueblo por qué. Porque de ahí sacaban dinero, pero no alteraba el precio del resto de los alimentos. Pero esto es suicida, porque todos sabemos que si hay monocultivos se destruye la tierra. Entonces, cuando se cambiaron este sistema de retenciones empezó una enorme diversificación que es lo importante. Ahora, acordemos un cupo. Si es mínimo, mínimo lo que consume la Argentina en relación a lo que exporta. Pero no cambiemos las reglas de juego a mitad del camino. La verdad es que yo creo que hasta el propio ministro de Economía debe estar aterrado. Ahora, doctora, usted hablaba de los errores que comete el presidente. Ahora, y usted hace esta descripción de cómo es la situación y la relación con el campo. Ahora, ¿esto es un error del presidente o una imposición de una política de la vicepresidenta? Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, porque yo no puedo eludir al presidente. Ahora, la economía cerrada con todos los tapones puestos sobre la economía real, ¿qué quiero decir? Si vamos a tener que de nuevo importar gas, ¿cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos salió el negociado del gas? Entonces, vos apretás todo, pero en un momento no tenés luz y en un momento tenés que volver a hacer ajustes terribles en materia de energía. En un momento, es decir, empezás a ser como cepos y esos cepos hoy están sostenidos exclusivamente. Se miden porque hay un mayor nivel de dólar en el blanco central que estamos prácticamente en negativo. Pero cuando vos ves el resto de la economía y estamos en pandemia, lo que peor estamos haciendo es darle credibilidad y confiabilidad al futuro. ¿Qué hago yo? ¿Qué planto? ¿Maíz? ¿No planto maíz? ¿Planto trigo? ¿Y si planto trigo y me hacen el cepo al trigo? ¿Qué hago? Entonces, crean una imprevisibilidad, una desconfianza en todos los productores. Yo no creo, ustedes saben, en las retenciones, creo que con más bajas retenciones en todo podríamos estar exportando, garantizando cupos de exportación en materia de lo que son los alimentos básicos de los argentinos. Tendríamos que estar marchando ya con los programas Pro Huerta. Tendríamos que estar marchando aceleradamente con los ejidos municipales. Pero veo que en realidad hay ausencia de Estado y ausencia de política. Y es lamentable, yo conozco mucho el campo porque he recorrido 25 veces toda la Argentina. Guarda que cuando el gringo desconfía entonces empieza a generarse problemas más grandes. Porque ellos dicen el campo está compuesto por la oligarquía, es la mentira más grande. Yo le diría a Cristina que aunque sea con vidrios blindados camine el sur, el centro de Santa Fe, lo que se llamó la pampa gringa, lo que se llamó la avenida de los inmigrantes, en la zona del nordeste, en la zona del norte, todos los inmigrantes europeos del este, hay gente que también, Rafael, la Esperanza, todo esto está lleno de inmigrantes. Esa es la pampa de la agricultura. Ustedes saben que había otra pampa pero que era ganadera. pero ahora prácticamente con la extensión de la zona agropecuaria salvo algunos casos estamos en presencia de un sembradío en la mejor llanura del mundo porque la otra es la de Ucrania. Así es. Entonces estamos haciendo un desperdicio. Doctora Carrero, la cambio de tema pero sí tiene que ver con esto de meter la mano y cambiar reglas de juego. Me parece que recurro a una frase del presidente que dijo la justicia andaba y vamos a meter mano en la justicia y me parece esta en gestación un proyecto para generar como un tribunal intermedio que le saque el peso a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está viendo usted en este sentido? No, no. Lo que ellos quieren crear es un tribunal penal por debajo de la Constitución civil y penal que le saque los casos de arbitraría de sentencia. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que me comprende la general de la ley porque el libro sobre la arbitraría de sentencia la escribió un tío mío que es Genaro Carrió pero a partir de algunos casos y hay un libro famoso de la Corte la Corte admitió que cuando la sentencia era claramente violatoria del debido proceso legal cuando no había un razonamiento cuando había ausencia de fundamentos ese acto ese fallo violaba la Constitución nacional por irrazonable ¿no? Entonces era un fallo irrazonable por arbitrario y en tanto que eso violaba la Constitución nacional. Ellos pretenden bajar estos casos de arbitrariedad que son los que por los que se van en materia penal o civil porque los otros van directo porque hay cuestión federal en el medio a un tribunal que sustituya a la Corte ¿para qué? Para poner jueces propios que ante eventuales condenas de Cristina de los otros declare la arbitrariedad ahora declare la arbitrariedad y vuelva al Tribunal Inferior alejando a la Corte yo creo sinceramente que esto es de dudosa constitucionalidad porque el recurso ante la Corte el recurso extraordinario no lo pueden no lo pueden limitar no pueden limitar el control de constitucionalidad de modo tal que siempre me va a quedar la posibilidad de la sentencia arbitraria dictada por el propio Tribunal Intermedio ¿por qué? porque el garante último del control de constitucionalidad es la Corte y la Corte va a ir por vía de recursos extraordinarios de queja porque esto fue una creación jurisprudencial y se va a mantener no pueden poner un tribunal equiparado a la Suprema a la Corte Suprema porque no lo habilita la Constitución y porque el Contralol último es de la Corte me gusten o no me gusten sus miembros así cierra el esquema republicano en la Argentina ¿se le molesta a ella? miren a mí le he pedido juicio a algunos miembros del tribunal pero jamás he entrado a cuestionar una decisión de la Corte incluso en criterios en que yo no estoy de acuerdo doctora respecto de otras modificaciones está también el proyecto de la ley del Ministerio Público ¿usted se sigue manteniendo la idea de respaldar la hipotética candidatura de Daniel Rafecas como procurador que fue la propuesta original del presidente? no es hipotética no bueno no es hipotética tiene razón no es hipotética es la propuesta es la propuesta de un presidente de la República que yo creo que contaría con los dos tercios ahora no es la oposición el problema de Rafecas ni es algún sector del peronismo el problema de Rafecas es el kirchnerismo porque Cristina no quiere que Rafecas sea procurador y no quiere porque Rafecas va a tener independencia respecto del mando de Cristina entonces mientras no está el actual procurador que es excelente que no lo va a poder fue el secretario de Andrés D'Alessio cuando fue procurador el actual procurador si me recordá el nombre porque yo también estoy grande ¿cómo se llama el actual procurador? Casal ¿cuándo Casal? Casal que nosotros lo hemos defendido una bellísima excelentísima persona así que ella podrá hacer todos los movimientos pero Casal no lo va a poder mover Casal está allí y está en realidad cuidando la constitución y la vigencia de la constitución porque tiene incluso tiene más de 65 años así que no es un problema de me quedo por el cargo me quedo por el sueldo al contrario es un problema de integridad de la procuración general así que y cuando se tenga que tratar Rafecas va a tener que decir la vicepresidenta si apoyo o no al presidente porque lo que el presidente no puede hacer porque se cae inmediatamente como presidente es retirar el pleo de Rafecas Rafecas es un hombre que yo misma le he pedido en alguna oportunidad en juicio político pero que tiene una gran formación en derecho que es un enorme jurista yo lo conozco desde la comisión de lavado desde que era joven no lo he tratado así personalmente una sola vez fuimos con el que se murió el senador que era nuestro con Pino Solanas y la verdad que avanzó bien en el enriquecimiento pero tenemos que buscar un fiscal equidistante porque la disposición de la acción penal también significa que yo pueda bajar la pena puedo tener un pacto con un arrepentido si ese poder se lo vamos a dar a un kirchnerista para armar causas se imaginan por eso mantener los dos tercios que fue lo que logramos el radicalismo y el menemismo y el frepaso en el año 1996 97 y 98 estaba Pichetto estaba yo estaba Negri y estaba Soria y logramos los dos tercios logramos el juicio político que quiero decir hubo un sentido de institucionalidad en las leyes que se dictaron para ejecutar la constitución y ahora ella quiere acabar con todo pero en esa época estaba absolutamente con nosotros ella es una de las que aparece en la foto del consejo de la magistratura ella está defendiendo el tema de los dos tercios incluso Yoma que es mi amigo estaba por mayorías más simples pero ella siempre estuvo por un criterio institucional el cambio de discurso de ella en materia institucional incluso de derechos humanos es increíble está obsesionada por su impunidad personal pero tiene una forma que devuelva el dinero robado ¿cómo evalúa usted este primer año en términos judiciales para Cristina en relación a sus causas a todas las batallas que dio la justicia miren hay tantas pruebas pero pruebas oficiales ¿qué pasó con nuestra demanda del 2008? nosotros le decíamos boletín oficial número tal pida Ercolini boletín oficial porque era todo sobre boletines oficiales lo que nunca hizo Ercolini fue pedirle a Vialidad los boletines oficiales ni buscaré los oficiales ahora cuando llega al gobierno y Guazel le manda todos los expedientes y ahí están los sobreprecios pero esos sobreprecios nosotros en su momento los sacamos de los boletines oficiales entonces contra tanta contundencia documental escrita no se puede doctora bueno año electoral año electoral me parece que el gobierno se prepara mucho para esto la vicepresidenta dio ya los lineamientos respecto a la economía de tener los salarios de tener las jubilaciones y las tarifas todo alineado veremos qué hacen nuestra economía pero ¿cómo está la oposición y qué cree que se juega en octubre? no, creo que está muy bien la oposición que obviamente se está armando en todo el país que juntos por el cambio está muy bien que hay muchos líderes que hay muchos candidatos yo he hablado obviamente he hablado siempre con María Eugenia con Horacio Sostenido pero también he hablado con Patricia voy a hablar con Pichetto también en estos días hoy mismo tuve la reunión con Salvador ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es muy importante que va a haber un recambio de autoridades en marzo que es decisivo y nosotros apoyamos obviamente a Salvador y a Maxi Abad que es el que representa el mejor radicalismo obviamente el radicalismo que no es cooptado como es el de pose que es un horror y entonces hoy misma me saqué la foto y digo vamos avanzando en conversaciones en casi todos los districtos ¿no? muy bien no se ve foto con Macri yo no sé dónde está Macri me parece que sigue en el sur pero con Juliana nos hablamos me llama para el cumpleaños miren no se necesita una política de fotos yo me he sacado muy pocas fotos con Macri he ido a la quinta de él no me he sacado nunca creo que es la única foto que me saqué bien es porque mi hijo quería sacarse una foto con él que después que fue cuando cuando me fui de la reunión después del resultado electoral nos sacamos sonriente porque Nacho mi hijo quería sacarse yo no soy de hacer política de fotos doctora María Eugenia viene siempre y no me sacó fotos en esta en esta construcción ahora yo estoy siempre en esta construcción que usted hablaba en función de mirando las elecciones legislativas usted comparte la idea de Miguel ese pichetto de bueno reconstruir una una parte del peronismo desencantado para sumarlo a Juntos por el Cambio le parece útil le parece posible me parece muy bien yo creo que es la opinión compartida de todos lo que quiero es que sean decentes es decir si vos vas a ampliar a un estilo que metas todos los corruptos de la provincia de Buenos Aires del resto del país para hacer contrapeso en realidad esto carece de sentido pero si es que miren usted vos debes recordar porque ya estamos grandes los dos aunque nos creamos nos queremos que la coalición cívica el ARI nació y la mitad venía de origen peronista la mitad de origen radical la mitad independiente el tema es la decencia el tema es la decencia y ahí puede haber traiciones también puede haber una jugada que yo puedo estar advirtiendo es que el sector de masa y de máximo estén jugando de poner gente en las dos listas porque hay una jugada que hacen determinados sectores del peronismo en las elecciones legislativas que es esto uno está de un lado supongamos del oficialismo y uno que parece que se corre a Juntos por el Cambio se queda de acá en esto está trabajando masa y máximo entonces ponen candidatos también en Juntos por el Cambio y resulta que después hay una mayoría abrumadora de ellos en el Consejo del Liberante entonces este armado la relación la tiene que explicar Ritondo porque es el que tiene la relación con masa y también con máximo esto es una trampa mortal porque entonces toda la fuerza de Juntos por el Cambio y de sus líderes termina en concejales que todos y sobre todo en el conurbano yo recuerdo cuando yo sacaba muchos concejales en el conurbano 2003, 2007 etcétera que ganábamos la mesa de mujeres tuvimos muchas idas es decir son interesados que van integran las listas y al otro día estar al lado del intendente de turno o del gobierno de turno para recibir dinero ahí hay un acuerdo de Ritondo de de máximo y de masa y también ahí lo podríamos incluir un poco a este chico que fue presidente de la Cámara Monzó entonces hay que tener cuidado a mí me encanta que esté el peronismo porque realmente tiene que el peronismo republicano es muy importante para la Argentina eso comparto absolutamente con Pichetto y además yo tengo hijos que son que son antigrieta porque son hijos de una peronista y yo quiero erradicar pero lo que quiero decir es que hagamos cuenta en cuenta primero la trampa en que siempre nos mete cierto sector del PJ de poner gente de uno y otro lado y después hacer fraude mientras no seamos ingenuos y juguemos a un proyecto nacional realmente claro en ningún problema pero si advierto y ya lo estoy viendo que hay armados tramposos que quieren incluir a sectores de la coalición cívica para que le cierren a Horacio y esto no es así Doctora le hago la última usted en qué lugar se ve para octubre y en qué lugar se imagina para el 2023 yo no me imagino yo lo que decidí frente a esta ausencia de gobierno la pandemia etcétera es que no me iba a poder quedar en casa sin hacer nada mientras muchas cosas sucedían en el país y es cierto que tengo riesgo de salud pero me mejoraron mucho la pandemia la verdad que me recuperó físicamente si estos números permanecen yo puedo dar la batalla en la provincia de Buenos Aires para que lleguen muchos si no mido no mido si mido y sirvo sirvo yo ya estoy hecha no no estoy para pero alguna vez si me dicen gobernar la provincia de Buenos Aires para terminar de combatir todas las mafias donde esta es la cuestión nacional y tengo apoyo si lo haría aunque sea lo último que haga en mi vida mira lo que te digo doctora muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros gracias muy amable muy amable muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.